Cientos de aficionados de la selección mexicana se dieron cita en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora para festejar la obtención de la medalla de oro en fútbol varonil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonando distintos cánticos como el cielito lindo y el rey, los seguidores del tri se mostraron felices y orgullosos del éxito logrado en el torneo olímpico. ¡Gracias! Al grito de si se pudo y con baile salzón de las percusiones, los aficionados festejaron el triunfo de México sobre Brasil. Algunos de los asistentes al festejo nos comentaron que opinaban de que México obtuvo la medalla de oro y para la afición sonorense los jugadores del partido fueron Oribe Peralta y Jesús Corona. Muy bien, un partido muy bueno la verdad, que bueno, muy histórico, muy histórico. Un partido muy emocionante en el que esperamos que haya más logros para la confederación o después. Oribe, Oribe nos hizo la gloria. ¡Te amamos Oribe! ¡Te vamos a poner un monumento, Oribe! Pues ya era hora. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido? El portero. Sí, ya fue el equipo. Pues se la merecían, es la primera vez que llegaron a la final y la primera hora para un equipo conjunto con México. Oribe Peralta, se hizo los dos goles, sin querer, los 30 segundos. Oro. Yo soy, yo soy Fabrizio, yo soy músico, yo soy músico, yo soy músico. Corona, sin duda alguna. Corona, portero. El Chapillo, obviamente, que la rifota era bien. Se lo merecían esta generación, estoy jugando desde hace rato muy bien, de defensa media y delantera, son muy estables. Pues Oribe Peralta por los dos goles, pero en la defensa, Milla y Reyes, dieron muy buen trabajo. ¡Béjito! 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 Para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.